rebelión grupera de chihuahua para el mundo con lo mejor Primero me hablas que vaya pronto que aún me quieres y aquí estoy Luego me corres y me rechazas y yo no comprendo que es lo que soy Soy como un perro, perro callejero, siempre hago caso sin condición Primero me amas y me acaricias, después me lleres el corazón Tengo un corazón de perro al que tú rechazas, lástimas sin compasión Ese que a tus pies lo tienes dispuesto a todo, por ti mi amor Soy un perro que te ama, que entrega todo, todo su amor Soy un perro callejero, que está contigo sin condición Soy como un perro, perro callejero, siempre hago caso Sin condición, primero me amas y me acaricias, después me lleres el corazón Tengo un corazón de perro al que tú rechazas, lástimas sin compasión Ese que a tus pies lo tienes dispuesto a todo, por ti mi amor Soy un perro que te ama, que entrega todo, todo su amor Soy un perro callejero, que está contigo sin condición Rebelión Grupera de Chihuahua para el mundo Ándale pues, buenas tardes, buenas tardes Y bueno, se nos hizo un poquito tarde, ¿verdad Armando? Estamos ahí con los detalles para empezar la transmisión en vivo Aquí en Rebelión Grupera de Chihuahua para el mundo Y la verdad, estoy muy contento por el gran señorón Armando Medrano Gracias a mí Charly, muchas gracias por invitarme Ahí estamos, ahí estamos ya Gracias, muy amable Claro que sí, pues ya mucha gente de aquí de Chihuahua, miren Especialmente, o sea yo, 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 Charly Díaz Me considero un fan suyo, eh Hablando, o sea, fuera, como digo yo, fuera de pedo Muchas gracias Gracias por mí Sí, 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 este, pues, esta invitación es para conocerlo Y para que lo conozcan un poquito más Le agradezco mucho De lo que es desde sus inicios Así que, pues vamos a empezar ¿Listo? Gracias Charly, sí, claro que sí me llaman Ok, bueno, vamos a ver Armando Medrano, ¿de dónde es? ¿De aquí de Chihuahua? Bueno, soy originario de Santa Isabel Santa Isabel Santa Isabel, Chihuahua Y, pues, me radico aquí en Chihuahua la mayor parte del tiempo Estoy allá días y días que estoy aquí Pero, más bien, más que estoy aquí que allá En Santa Isabel ¿Pero tiene casa en los dos lados? Sí, todo, casa chica y casa grande Oiga, yo no puedo sostener ni una No, no se crean, ya estoy con mis papás allá Ah, no, está bien Sí No, no, pero ¿a poco no les va? Ahí van a tener un billetito para Sí, no, para que alimenten a los perros ahí De perdida, ¿no? Ahí está, oiga, escuchamos este tema Este tema se llama corazón Tengo un corazón de perro Tengo un corazón de perro Esa canción, usted la compuso, ¿verdad? Sí, a la orden, es una composición de un servidor Oiga, Armando, ¿y por qué corazón de perro? Porque hay cuenta cuando a uno lo traen de la patada, ¿no? Que le habla la baja de mano Y lo dice, ¿sabes qué, hijo? Ven, te necesito Y lo llega Y luego, al ratito le dice, ¿sabes qué? Me lo regalga ¿Así? Entonces, así, sí, plano Entonces, apenas otro día le dice, oye, discúlpame, ven por acá y ahí va Ajá Entonces, un perro, pues, sacan todo lo mismo Oiga, pero todos tenemos algo de eso, ¿no? Sí O sea, todos los hombres, este Es que las mujeres hacen y se hacen con uno Sí Hacen lo que quieren Sí No, no metes sacándolos ahí la lenguaje, no es cierto, ¿eh? No, sí, o sea, a mí la verdad, ahora que estuve escuchando sus temas, ahora que me los envió esa roletta Así como que, de principio se me hacía muy fuerte Fue un corazón de perro, digo, pues, con pedigrí, sin pedigrí ¿Qué rollo, verdad? Con pedigrí Pero, pero no, sí, muy buena interpretación, Armando, como siempre No, los perros que comen friego, ¿no? Y los de coquetas ya no, esos que comen partidas con coques ¿Yo qué seré? ¿Yo qué soy? ¿Cómo lo considero? ¿Cómo, cómo, cómo andamos? ¿Con croqueta o...? Ah, con croqueta Perro, entonces perro fino Es fino de los finos Sí, ya sé, ¿verdad? Así es Ay, ay, ay No, pues ahí tenemos de fondo esa melodía con el tremendo Armando Gracias Entonces, usted me dice que es de San Isabel Y, bueno, hablemos de Armando de hace años, para irnos así, etapas por etapas ¿Cómo fue que Armando Medrano empezó? Bueno, pues hace muchos años, este, desde niño me entró la inquietud de la música Y, de hecho, desde los 12, 13 años tocaba la guitarra, guitarra acústica Pero nunca me dediqué ya no a la música Este, tengo familia que fueron músicos por parte de mi mamá y de mi papá Y, tengo tíos y mi abuelo fue músico también Y, pues no sé, siempre me gustó mucho Bueno, pues nunca lo agarré como trabajo, siempre lo agarré de hobby Ya después posicé un grupo y ya anduve como 7 años sonando en ese grupo Y, pues ahí fui hasta que grabé mi primer disco Que grabé con los cautivadores Sí, cuando recién entré con ellos Ok, ¿y eso en qué año fue con los cautivadores? En el 99 En el 99 Bueno, hablando de los cautivadores Miren, más o menos poniéndonos en esa época Yo le voy a platicar Usted todavía no me conocía a mí No, te gustó Estuvimos juntos en un Viva la Radio en La Fe Sí En La Fe Music Hall Me acuerdo que estaba Norteños de Ginaga Estaba... Bueno, venían varios grupos Amanecer creo que también estuvo Y venían grupos de Monterrey Cuando los traían En ese entonces Y estaban ustedes Y estábamos nosotros aquí por parte de Chihuahua Ajá Yo recuerdo esa época Yo lo veía a usted y decía Hombre, es que el señor canta Canta con madres, decía yo Muchas gracias Y este... Pero lo veía como... Como... La respuesta que tenía con la gente Cuando empezaba el vencedor No, hombre, o sea La respuesta que tenían increíble Platíquenos de... De ese disco De Disa Cómo entraron Y cómo fue que se terminó Ese... Ese... Ese momento Momento Pues cuando yo grabé el disco El primer disco En el 99 Entré en septiembre En el 99 con ellos Y se llamaban Los Conquistadores Desde La Bolsita Era La Bolsita Me da cuenta Entré en el 99 en septiembre Y en diciembre Luego grabé el primer disco Que se llama Detalles del Amor Ese disco Y este... Y de ahí a la radio La Bebo Escucharon O los de Disa Escucharon la música Luis Carlos Serrano Nos habló y nos dijo Oiga, quieren hablar con ustedes Y él nos apoyó ahí Para tener un enlace Con los de Disa Con los de Disa Y ya de ahí a... Nos hablamos Firmamos un contrato Por seis años Y en esos seis años ¿Cuántos discos fueron? Nomás tres Debo grabar seis Pero nomás este... Grabamos tres discos Nomás tres discos Pero El Vencedor Fue el más fuerte Sí De hecho, esa canción Los hizo andar mucho Por Estados Unidos ¿Verdad? Siempre lo recuerdo Sí, el disco El Vencedor De hecho, El Vencedor Lo tuvo esparramado Por toda la Unión Americana Oiga, Armando Este... Es algo como que Siempre me ha inquietado Como músico No lo pregunto Pero ahora como entrevistador Sí Pues ahí se lo voy a preguntar Está muy bien Ahorita me dice ¿Por qué le importa? No Usted pregúnteme Lo que guste ¿Por qué se acabó Los cautivadores? Pues Los cautivadores Cuando ya grabamos El último disco Que grabamos Con Dizan Ajá Fue el de La Plebe Que traía las camas separadas Y La Plebe Traía la cama tibia Muchas canciones Buenas rolas Y pues ya La compañía Falleció El señor que nos tenía Este... Mauricio Chávez Gracias Que nos tenía Él a nosotros Ya después de que Él faltó Pues ya Ya los demás Ya no tenían El mismo interés Que él tenía Con nosotros Ajá Ya después Entró el Duranguense Y luego ya El norteño Se fue un poquito Más abajo Allí con la compañía Ya no nos promocionaban Mucho Ya no nos ponían Mucha atención Entonces fue decayendo Fue decayendo Ajá Ya después decidí yo Pues retirarme Hacer un nuevo proyecto Como grupo Nomás que el último Era cuando estaba Muy difícil Y Ajá Y este Empecé a tocar Como teclavista También Y Y toda la gente Me fue conociendo Así de esta forma Me gusta A veces también Toco fiestas También Como grupo Pero la mayor parte Pues la toco Como solista Así como teclavista Como solista Ok Bueno Ahorita vamos a hablar De la etapa Como Pues ya como solista Como Armando Medrano ¿Qué le parece si nos vamos Con una rolita Armando? Seguro que sí Con la del hombre Normal Antes de irnos Con la rolita Vamos a mandar saludos Porque ya está la gente Conectada Dice Vero Yáñez Felicidades por su programa Y por su invitado De lujo A hui hui Armando Medrano Muchas gracias Belli Valdés Y Jera Valdés Saludos Un abrazo Ándele Gracias Belli Miriam Gabriela Flores Muñoz Saludos Invitado de lujo Saludos Saludos Esteban Reza Saludos Bicharli Éxito Gracias Oiga Si lo ven Rosita No es mío Es de Armando Es de mi señora Me lo prestó Para estar viendo aquí Todo el chavo Enrique Payares Saludos Y éxito A los dos Gracias Aarón Jerzy Contreras Saludos 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 Que se viente Un cacho Del vencedor Saludos Saludos Ahorita Le perdí un cachito No mucho Porque es lunes Andamos todos Desvelados Correteados Sin aceite Oiga ¿Cómo andan amores? Como el videobús Retacado y cobrando Por tarjeta Ándale pues Hilda Vázquez Saludos Vámonos pues Esto es Hombre Normal Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve Voy a retirar Voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Puto tu sueño Ya no tengo que asimilar No me ves Pero no tengo que asimilar Gracias por ver el video 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 Es una puerta que se cerró Pues, no sé, digo, pues yo no quiero abusar tampoco y usar el nombre de cautivadores, ¿no? Porque yo no sé el dueño, ¿no? Pero igual podría ser Armando Medrano y sus cautivadores, ¿no? Podría ser, cambia, ¿verdad? Sí, o sea, porque el momento de que diga usted Armando Medrano y sus cautivadores, pues ya no tiene nada que ver, aunque sean cautivadores, pero ya es Armando Medrano. Sí, ya cambia, ¿verdad? Ya cambia, o sea, podría ser. Podría ser, bueno, pero es algo que, pues es una inquietud que yo tenía, o sea, de que... Pues lo hablaría yo con su familia, ¿verdad? En dado caso que fuera algo así, pues lo hablaría yo con su familia, ¿cómo la ven? Ya que me dijeran, no, pues está bien, pues sí. Sí, porque mire, le voy a ser bien honesto. Yo a usted, yo sí me lo imagino así con, pues siempre con Grupo Norteño. Pues sí me gustaría. Sí, o sea, sí, es como que siento como un talento desperdiciado de Chihuahua. Muchas gracias. La mera verdad, o sea, usted aquí a muchos grupos nos deja callados, don. Cuando empiezas con... ¡Ay, cabrón! Esto digo yo, no, pues ya me puse rojo. No, sí, o sea, pues hay que ser realistas. Si estamos aquí en este rollo de la entrevistadera, pues es que es la verdad, o sea, muchos queremos cantar porque nos gusta, pero sabemos bien que... Charlie, pero... Sí, o sea, que uno no posee la voz que quisiera. Sí, Charlie, usted canta muy bonito. Pues sí, en el baño, o sea. No, no, no. No, no, mi respeto para usted y para su grupo, sí, muy bien. No, 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 muchas gracias, pero sí Armando, ahí sí, este, este, mucha gente decimos eso, que usted canta muy bien. Gracias. que bárbaro, tiene mucha gente que lo sigue, o sea, a pesar de que ya su etapa anterior se terminó, hay mucha gente que sobre todo, si se acuerdan, cuando nos acompañó usted a Denver Colorado, lo conocían más a usted que a nosotros, pues no se acuerda que usted llegó ahí y dije, mira, acá saludando a todo el mundo, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pues está padre, está padre de esa vez que nos acompañó pero sí tuvo su buena época y pues yo sé que está difícil ¿sabes que sí me entra la inquietud de tener un grupo de planta? lo que pasa es que no sé el trabajo, si me funcioné igual constante, o sea, ahorita como tecladista soy muy constante, gracias a Dios es de lo que vivo y realmente el trabajo no me falta, gracias a Dios no sé si como grupo tendría que manejar tal vez las dos cosas ¿verdad? yo creo que los músicos también me dirían, oye, pues ¿qué onda vas a ganar tú? pero nosotros no sí, no, es que sí se vuelve sí se vuelve difícil, yo por eso es que empecé a dejar también también ese rollo de tecladista, o sea o, ¿cómo dicen? el que está con dos patrones con alguno queda mal sí, yo por eso cuando empecé de tecladista estando con los cautivadores por las fechas se me empezaron a empalmar y ya me decía, te doy y yo ya esta fecha pues ya pues estoy agarrando un jale y ya al último pues yo les dije ¿saben qué? pues no quiero estar vales este yo mejor este voy a hacer lo mío y seguir trabajando y cuando se les ofrezca yo le seguí ayudando de todas maneras este ayudando yo también pero pues seamos honestos cautivadores era Armando Medrano o sea por muy o sea con todo el respeto y capaz descanse a Don Tello Solís por muy que fuera el dueño no no era una pieza que dijera ah los cautivadores en cambio volverlo a usted y empezar a cantar los cautivadores sí pues es que porque fui la voz de las grabaciones y de los éxitos de los éxitos las canciones que la gente gracias a Dios estuvieron a favor apoyándonos pues gracias a eso que sí así es no no está bien no pues que bonito bueno que bonito recordar todo todo eso todo eso fue una época aquí en el ambiente musical de Chihuahua así como le digo cuando los veía yo esa vez fíjese me acuerdo muy bien traían un saco café y aquí traían el café más oscurito ¿verdad? sí sí me acuerdo armando por toda la fe sí una vez nos tocó tocar en el cuando estaba en la jornada acá de el patio colonial ¿no se acuerdan? ah el patio colonial usted me lo encontré en la taquilla porque íbamos a arreglar lo del pago con el empresario el que hizo el baile ¿ah sí? sí ¿no se acuerda? pues sí ahí lo fue la primera vez que platicé con usted ¿a este? ¿qué sería? ¿no sería cuando rieleros y primavera? sí ¿verdad? y si nos pagaron oiga no me acuerdo ni me acuerdo si nos pagaron nomás hicimos fila ¿verdad? nomás sí no hicimos fila ay no no bueno pues vámonos pues con una rolita de los cautivadores este es el vencedor ¿eh? le seguimos aquí con la plática con el tremendo Armando Medrano échale ganas llegaste tan de repente como lluvia en pleno mayo me diste todo tan fácil todo cuanto habías soñado capaz porque no me atrevía a darte todo el corazón pero verme de valentina y vencí el temor te quise más que a mi vida más que a todo más que a nada y un día me abandonaste cuando menos lo esperaba el mundo mío se cayó el techo se me derrumbó pero verme de valentía y vencí el dolor ya ves ya ves no tienes no tienes por qué andar diciendo que hiciste triste a mi futuro que no soy nada sin tu amor ya ves el tiempo no quedó en tus manos me diste fuerte pero mírame me fui con otro nuevo amor yo sigo siendo el vencedor cáo te quise Más que a mi vida, más que a todo, más que a nada Y un día me abandonaste cuando menos lo esperaba El mundo mío se cayó, el trozo se me derrumbó Pero me arme de valentía y me siento dolor Y ya ves, no tienes por qué andar diciendo Hiciste triste a mi futuro, que no soy nada sin tu amor Y ya ves, el tiempo no quedó en tus manos Me diste fuerte pero mírame, me fui con otro nuevo amor Yo sigo siendo el vencedor Yo sigo siendo el vencedor Ahora es tiempo de escuchar las mejores rolitas del Estado Grande Y vas con todo indomable Y así suenan Atrevidos del Chihuahua Eso es Y esto es Charlie Díaz y su rebelión norteña Auiui En Rebelión Grupera con Charlie Díaz André, pues ahí quedó esta rolita, ¿cómo se llamó Armando? El vencedor, ¿cómo no? El vencedor El hitazo de Armando El hitazo, bueno, fue un hitazo de Los Cautivadores y Un Servidor Así es, de las canciones que fue el despegue de Los Cautivadores Es una canción que de hecho todavía pues sigue funcionando, todavía me la pillan mucho Sí Y la canción también Y la canción Sí, ah, qué bonito, qué padre, ¿verdad? Sí, también Oiga, saludos, vamos a mandar saluditos ahí para Janet Medina Dice saludos, se les quiere Janet Medina Dice que nosotros también, ¿verdad? La queremos mucho También la queremos igual, también mucho Está bien, está bien Gloria Anguiano, qué hermosa canción, saludos Mire, Gloria Gloria, ¿cómo está mi Gloria? Un saludote, un abrazo, Gloria Ahí está, ahí está Que por cierto, ayer anduvo en Aldama, Chihuahua, andaba baile y baile Andaba Sí, de hecho, llegó al hospital, me echó mucho la culpa que porque no la dejé descansar Dice, ya párele, ya párele ¿Verdad que sí, Gloria? Andaba bien correteada Sí, andaba bien correteada la señora No, pero le gusta, dijo Sí Dijo, vámonos al zumba Mucha condición física, ¿verdad? Sí, es todo Este, Noreli Ramírez, wow, qué bello cantan, me gustaría ir a Chihuahua, México Pues aquí lo esperamos Así es, estamos sentados Estamos sentados Estamos esperándonos bastante tiempo Meli Montoya, alias Lamore, qué bonito cantan, amigos, saludos Gracias, saludos, saludos Y a Net Medina, el... bueno, aquí le puse el vendedor, pero es el vencedor mi favorita Ok, Manuel González, también mandándole saluditos Saludos, Manuel González, saludos Ahí está, ahí está, ya conectadito Miren, pues no andamos tan mal Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos en esta transmisión Que Armando me está haciendo el grandísimo favor de ser el padrino de esto Gracias, Charly De conocer un poquito más sobre mis compañeros musicales, en este caso usted y Armando Al contrario, Charly, le agradezco mucho su invitación Y que haya iniciado conmigo este bonito programa Que le aseguro que va a tener mucho éxito Así es, tenemos que Tenemos que, ¿verdad? Verá que sí Así es Bueno, seguimos este Armando Medrano Ya ahora sí como solista Ahorita me comentaba que, pues que trabajo no le falta, gracias a Dios Gracias a Dios, sí, pues trabajando Y este, o en qué lugares se anda presentando Armando ahorita Ahorita he estado tocando casi puras fiestas particulares ¿Pueras fiestas particulares? Sí, este, el viernes, el viernes toqué una fiesta particular también Ajá Y el sábado toqué con otros clientes de improviso Porque el sábado no tenía trabajo Y me hablaron de repente Y hice eso, el trabajo de ayer Tenía un evento en la tarde Y el cumpleaños de un amigo en la noche Se llama Arturo Bustillos Pero da cuenta que ayer mismo me hablaron Porque para otro, unos 15 años en la tarde Si no, ya no tengo chance Y que dijo, ni vos tampoco No, ni vos tampoco Es que con estos fríos hijos Hombre, oiga, ¿sabe cómo termina uno? ¿Cómo? Como cuando los machos los sacan del arabo Que les quitan las guarneces Ajá Y salen a correr a revolcarse Ajá Sí, sí, te lo creo O también, o qué, qué dice, qué le falta Para qué anda el 100, ¿verdad? Sí, pues sí ¿Qué dice usted, qué anda el 88, cuánto? Ando el 99 Ah, el 99 No, ando como el videobús ¿Cómo? Retacado y cobrando Usted es como el videobús Es como el videobús Yo me sabía uno que al 88 Ah, ¿por qué al 88? Pues que me falta un 12 para andar al 100 Ah, un 12 Un 12 Está bien Eso está perfecto No, así Para que la anote Ah, ok, la anota Un 88 más 12, ¿eh? Sí, un 88 Son 9, 90 y 10, son 100 Sí Un 88 Un 12 para andar al 100 Un 12 para andar al 100 Está muy bien Así es Entonces, ahí anda trabajando en los eventos Este Y de los lugares ¿Con qué lugares anda trabajando? Pues para que la gente que nos está siguiendo Pues también que lo acompañen Ahí en los lugares de costumbre Pues ya ve que estábamos yendo al bosque Este, pero ya se acabó la temporada Me estuve yendo Usted también estuvo el domingo, ¿verdad? Este Salones, salones Ahorita casi no voy Estoy ayudándoles a los los años Los jueves Ahí en los En el Broncos Les ayudo De 4 a 9 De 4 a 9 Sí, les ayudo a ellos Este No sé del grupo Pero les ayudo A tocar Y no, los eventos míos Casi todos son Privados Privados La mayoría Ah, ándele Pues este Es bueno Porque pues este Pues es que son los que dejan ¿Verdad? Son los que dejan los otros Nomás es como para publicidad O sea Sí No podemos vivir de los salones Pero son muy necesarios Son muy necesarios Porque sí Ahí lo va viendo No más gente ¿Verdad? Se lo conoce No más gente Y saben que Está vigente Así es Que está uno activo En el show En el show Este Y Corazón de perro ¿Cuánto tiene que salió? No tengo un corazón de perro Tengo un corazón de perro Pues ya tengo como Casi 3 años que lo grabé 3 años Sí Casi 3 años Este Y ya me hace falta Grabar un nuevo disco Pero Tengo una Una canción De ese disco Tengo una canción Que se llama Por cobarde Pero esa canción Está Después Un día que me invita otra vez La ponemos Este La hice con mariachi Por cobarde Sí Por cobarde Sí Está en YouTube De hecho Este Esa canción ¿Usted la compuse? Sí También Sí Y esa canción Ya tiene video oficial Entonces está en YouTube Tiene video oficial Sí Corazón de perro También tiene Ah también También Y ahí que salió un perrito Un perrote Ah un perrote Sí Saqué un rottweiler Ah Y hubiera sacado un chihuahua Sí Pero yo estoy chiquito Oiga Corazón de perro Un perro callejero Hubiera sacado Sí Un chihuahua todo fregado Oiga Esos perros que andan llenos Con el pelo todo cayendo Sí No pobrecito Bueno ¿A poco así nos vemos tan fregados? No ¿Cómo dice que Mi hijo se llama? Soy de qué? Este Por cobarde Ah por cobarde Sí También quedé con la otra canción En YouTube ahí aparece Es un video que hace ahora en tiempo de calor lo grabé Sí Ese se puede decir que es el material más reciente El más reciente Sí Y ese ¿Cómo viene? Norteña Cumbia ¿Cómo? Lo tengo en dos De dos formas Tengo balada norteña En el disco del corazón de perro Viene grabada como balada norteña Con saxofón Y teclados Y bajo cesto Todo la batería ¿Esta puede ser? Ese es el disco con un de perro Nomás que no se corta Dice ir por cobarde No Pero es una canción balada Ah ok Este el video es el que va a ser el bueno El video es el bueno A poco si lo digo Ah ok Bueno ahorita Pues vamos a Ahorita la ponemos aquí Nomás le quitan que se salte ese pedacito Sí Entonces esta me dice que es con mariachi ¿Verdad? Mariachi ¿Y esta que te le ha funcionado Armando? Esa canción pues apenas Este Bueno le gusta a la gente Como la grabé primero balada Ajá Pero ahora como mariachi Pues también apenas la estoy empezando a mover Ajá Y si me hacen buenos comentarios Gracias a toda la gente que me apoya Ajá En las redes sociales Este pues Los amigos y amigos Hay amigas y amigos que sí Sí me dan buenas respuestas Ajá Ok Y esta Bueno esta melodía ahorita lo vamos a escuchar aquí Sí De esta canción Es el video más reciente Es el video más reciente Y en esta Creo actúan sus hijas ¿Verdad? Sí actúan mis hijas O sea que fue negocio familiar La modelo se me enfermó un día antes Y le mando un saludo a Aris Segovia si nos ve por ahí Ella iba a ser la modelo no es que estaba malita Ajá Y este no pudo ir a acompañarme Y ya me dio a mis hijas Y me dijo Vamos que me digan por favor paro ahí Sí No pues está bien Pues lo bueno es que tú Quien le apoyara Sí Quien le apoyara Sí No está bien está bien Sí le quedó muy suave Este Aquí Gracias Aquí lo estamos viendo Ahorita lo vamos a poner ¿Ese puede salir al aire ese? Sí 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 aquí lo vamos a poner Aquí un hombre Sí la tecnología Un hombre Está muy avanzada Los retrasados somos nosotros Los retrasados somos nosotros Saluditos mi querido amigo Bendiciones me encantan sus canciones Muchas gracias Ana Morales Padrino de lujo Charlie Ah Wewin Norelli Ramírez Soy dominicana pero estoy enamorada de Chihuahua México Ustedes son lo máximo Le tengo envidia de la buena Ah Gracias Gracias Dice Gloria Anguiano Los dos mejores cantantes de Chihuahua Ah cari Nomás hay uno Pero Alvarado Saluditos Saluditos Gloria Anguiano Saludos Amiga ¿Cómo anda? Vámonos pues con esta rolita Quise alcanzarte y detenerte cuando te fuiste No tuve fuerzas y me quedé solo y muy triste Y por orgullo y cobardía yo te he perdido Mi corazón solo quedó triste y herido Y por la lluvia y con mis lágrimas se confundía Quise alcanzarte y detenerte de tu partida No tuve fuerzas para gritarte que no te fueras Fue por cobarde que te perdí y eras mi vida Con mucho cariño para ustedes de parte de su amigo Armando Medrano El cautivador Y por la lluvia y con mis lágrimas se confundía Y por la lluvia y con mis lágrimas se confundía Y por la lluvia y con mis lágrimas se confundía Fue por cobarde que me perdí, y eras mi vida. Rebelión Grupera de Chihuahua para el Mundo, con lo mejor de nuestra música norteña. Rebelión Grupera de Chihuahua Rebelión Grupera de Chihuahua. Darme gusto así. Yo no sé cómo. Excelente rolita esa que escuchamos, y sobre todo que ya estuvo diferente, o sea, con mariachi. Con mariachi, y los halcones de Chihuahua, les mando saludos, y al tocayo Armando, saludos. Se puede decir que Armando, ahora sí que lo que le pongan se avienta. Al menos de complacer. Me gusta toda la música. De hecho, cuando voy solo manejando, a veces escucho música de FM, así, en baladitas. Camilo Sexto me encanta, José José, así. Sí, me gusta escuchar mucho ese tipo de música. Pero ya en la fiesta, pues, para echarle los kilos para la bailada, pues ya las comiesitas. Sí, pues es que la gente es lo que pide. Es lo que quiere. Y yo también, me imagino que el año de tocar, de repente hay clientes que es un año dolorido, ¿verdad? Sí. O sea, porque, no lo malo es que andan contentos, festejan. Sí, hay otros que también quieren unas de acá de dolor, para cortarse las venas. Ya, sí. Y luego más con la del vencedor. Sí, no me ha tocado, oiga, cerrar fiestas, he tocado hasta 13 horas, una vez. Me tocó tocar 13 horas. Ajá. Las últimas horas que toqué, pues ya como 4 horas ya puras baladas, y de gente de Fernández, de repente, así, José Alfredo Jiménez, gente ya para la pisteada, ¿no? Y ahora se acaban las cumbias y todo, pero, no, hombre, pues ya, imagina cómo se pone. No, ya hasta llega muy amoroso a la casa, ¿verdad? Ay, me amoroso a la casa. No, con el perro. Con el perro, pues no le haces, ¿verdad? Hasta con el perro. Hasta con el, pues pues tengo un corazón de perro. Sí, sí, sí. Ay, pues, ándale, pues, a ver, a ver, dice Yanet Medina, hechizo de amor. No, hechizo de amor. Hechizo de amor, este, Beli Valdez, muchas bendiciones a los dos mejores. Muchas gracias. Gracias. Araceli Portillo, hola, buenas tardes a los dos guapos. Gracias. Charly de Lóeco, guapo aquí. No, y Armando también. Ya no hay que decir, porque van a pesar más de nosotros. Oiga, es que sí, ya van a decir. Oiga, es que yo soy chuec. ¿Por qué? Dicen que me parezco chuec. ¿Pero por qué? No sé. Dicen, me han dicho. Porque es un ogro. Un ogro. O por cochinote. Porque a lo mejor vivo en el pantano, ¿no? Ay, Dios mío. No me haga hablar de más, hombre. La gente me conoce serio. Sí, ya sé. ¿Quién lo viene, Charly? Ya sé, no, no. Dejo a usted, me están viendo, ¿verdad? Sí, ya sé. González Caro, Jessy. A ver, dice Charly, ¿quién es el contrario? Ah, ok. Estoy con el tremendo Armando Medrano, el cautivador. Estamos aquí en la entrevista. Gracias, Charly. Naomi Nakamura, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. González Caro, Jessy. Ah, felicidades, Armando, muy bonita voz. Gracias, Jessy. Ok, Anchondo Vegas, eche de chingadaso. Eche de mi compa, Anchondo Vegas, saludos, toca yo. Saludos, ahí está. Silvia Medrano, hermanito Armando Medrano, cautivador, abrazos, te quiero mucho. Hermanita, te quiero mucho también. Allá nos vemos por trías en la noche, llego para allá más tarde. ¿Ahorita va para allá? Ahorita en la noche. Sí, ¿pero va a trabajar o ya familiar? No, me voy a ver a mis padres y voy a bajar el equipo. Me traigo la camioneta para meterle al tallero que le ingresen un choquecito. Un borracho de segundo. Un borracho, sí, tiene la camioneta parada. No se creen. Sí, eso fue allá en el pueblo. Ah, fue allá. Ay, pues fíjense, cuando sale Armando, respételo, hombre. Pues, démoslo. Es que de repente se le duerme la raza. Sí, claro. Más ahí andando en el meriquetengue. Sí. Fer Alvarado, saludito. Señorito, qué bella voz. Gracias, Alvarado. Fer Alvarado, saludos. Sí. Norelí Ramírez. Ay, Dios mío, pero qué bella canción. Eso merece una copa y no de agua. Y un mexicano al lado acompañando el trago. Y a mí, dígame, ¿qué se necesita para ir a México e ir detrás de estas canciones tan bellas? Ay. México, la tierra que para hombres bellos de corazón y voces bellas. Gracias. Vea, Armando, si le digo, si usted tiene lo suyo, la gente lo sigue mucho. Usted también, si ha visto. No. No, no, que puede ser. No, te voy a hacer una película, Charly, y usted. Sí. Sí, una película. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Qué? Pues, ¿qué? ¿De los... Pues, de pistoleros o... ¿De pistoleros o...? Imagínese, Armando, usted y yo. Sí. Con tejana. Sí. Con botas. Con botas. Y hasta ahí llegué. Y las colas. Y los las colas. Uy, ¿cómo se llamó la canción? Y un caballo. Oiga, como la caricatura, los huevos racheros. Oiga, y un caballo, las espuelas. Ah, sí. Un tiro al blanco y nos hace falta, ¿no? Un tiro al blanco. Y las espuelas. Ah, sí, al rato nos aventamos ahí, hazlo, hasta un vlog o algo, ahí hacemos ahí con los compas. Verá que sí. Dice Daniel García, canten una capela. Ahorita, ahorita nos la fregamos. Ya nos aventamos. Alejandro Anguiano, saludotes. Saludotes a Gloria Anguiano, saludotes. En Aurelí Ramírez, los dos guapos. David Chacón. Saludos a los dos, Michalín. Gracias, saludos, saludos. Saludos, gracias. Lisbeth López, señor Armando, por favor, cante un pedacito de Adán y Eva. Es mi favorita. Saludos, familia Alanda Verde. Adán y Eva, saludos a la familia Alanda Verde, ¿cómo no? Sí. ¿Cuál es esa, Aida? Adán y Eva es una que del disco, ese disco no se lo pasé. No. Dice, hace un pedacito que es como... Usted me dice si se la va a aventar un cachito o qué? Ahora, ahorita la aventamos más adelante. Ahorita más adelantito la aventamos. Bueno, vámonos con otra rolita y en lo que nos ponemos ahora, de acuerdo aquí con el tremendo Armando, este... Quedamos con que el tremendísimo mollo negro, ¿eh? El mollo negro. Ándale, pues, vámonos con esto de Armando Medrano, el cautivador. Termina aquel romance tan divino, te dejo con tu gente favorita. Me voy por lo estorbar en tu camino, al cabo tú ya no me necesitas. No quiero ser culpable de un fracaso, me rozas, tu camino está cubierto. En cambio yo me pierdo en el ocaso y estoy a punto de abandonar el puerto. No vuelvas a decirme que te duele, ni digas que tu pecho se desgarra. Hacerte cada cosa como viene y ponle un mollo negro a mi guitarra. Porque ella cuando fuimos tan felices, me dio las más hermosas emociones. Solo ella comprendió lo que te quise, y en ella yo compuse tus canciones. No quiero ser culpable de un fracaso, me rozas, tu camino está cubierto. En cambio yo me pierdo en el ocaso y estoy a punto de abandonar el puerto. No vuelvas a decirme que te duele, ni digas que tu pecho se desgarra. Acepta cada cosa como viene y ponle un mollo negro a mi guitarra. No vuelvas a decirme que te duele, porque eso sí te juro que me mata. Y yo voy a ser feliz si me recuerdas cuando una vez te lleves serenato. Rebelión Grupera de Chihuahua para el Mundo Ay, 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 ahí quedó esta melodía Armando. Ahí está. El tremendo moño negro. Adolorida para los que andan sufriendo. Sí. Costa que nosotros no. No, nosotros andamos al cien. Nosotros andamos al cien. Nosotros no andamos sufriendo por esas cosas. No, gracias a Dios que no. Ay, sí, qué molesto. Sí, sí, no, no, ya andamos aquí al cien. Ok, mire, pues vámonos pues ahí este, pues ahí con la gente ahorita que está pidiendo una canción. Ahorita nos ponemos de acuerdo porque la neta se nos olvidó, estábamos agarrando la plática. Se me hace que platicamos más fuera del aire que en el aire, ¿verdad? Sí, creo que sí. No, es que no todos lo pueden saber. Hay cosas que no pueden saber, ¿verdad? No, sí. No, no, no. Ahí está, no, pues el tremendo moño negro ahí de las canciones balseaditas. Esta canción es con grupo, ¿verdad? Sí, es con grupo. Sí. ¿Y ahí con quién se la aventó? Con ese grupo. Este, pues me ayudaron. O fue varios músicos. No, los imperiales me ayudaron la mayoría. Los imperiales de, ¿cómo le llames? San José del sitio. De San José. Sí, los buenos amigos. Un saludote para ellos. Un saludote para ellos. A los Sergios, a Lico, a Fernando, al Pimo Rubén García. Entonces ellos estaban, en ese tiempo, Rubén andaba con ellos también. Ah, muy bien, muy bien. Ah, que dice Yanet Medina. Ah, qué padre que va con sus papás Armando. Ya saben, me les da saludos de mi parte. Yanet Medina. Muchas gracias, Yanet. Siempre, como siempre, muy amable y muy linda ella. Ah, ok. Dice Guadalupe González García. El moño negro, desde que la escuché en el bosque, se me volvió mi canción favorita. Bueno. Sí. Ah, dice Norel y Ramírez, ¿a cuántas horas Chihuahua, México? Señor Armando, usted canta bello y quien lo está entrevistando es un superconductor de programa. Ay, señor. Ya ve, ya, ahora sí, yo estoy conductor y ahora estoy ya. Ah, ya, sí, ya. Ya andamos ahí agarrando el agua. Dice Miriam, Gabriela Flores Muñoz, bellísima canción, El moño negro. Claro que sí. Silvia Mediano, muy orgullosa de tener un hermano con esa hermosa voz. Ya somos dos que pensamos lo mismo. Muy amable, hermanita. ¿Sabes que soy tu fan número uno desde que empezaste desde niño con la guitarra y el peine y luego con verano? Sí. ¿Quién es verano? Un grupo, el primer grupo que tuve yo. Ah. Sí, yo toqué la guitarra con el peine. ¿Ah, sí? Sí. De chiquito, pues, tenía unos 10 años, yo creo, me trajo el santo con una guitarrita y me contrataron las vecinas y toqué un peine con un papel, me lo detené a un primo. Ajá. Pero al primo yo no le daba nada a lo que me pagaban, nomás yo. Dice González Caro, dice, ya hasta me emborraché con esa y sin alcohol. No, no, oígame, son de las caras. Victoria Martínez, qué hermosa canción. Diana Rodríguez, saludos, muy orgullosa de ti, Armando, felicidades. Gracias, muy amable. Dice Gerardo Barraza, muy buena rola, saludos, mis charles, saludos, saludos. Saludos. Aquí estamos a rodar con el señor Armando Medrano. Bueno, estamos escuchando de sus canciones ya, pues, ya como Armando Medrano, ¿verdad? Este, y ahorita, Armando, próximamente, ¿cómo andamos de grabaciones? ¿Ya te andas preparando o vas a esperar a que lleguen más temas? ¿O cómo andas en ese momento? Pues, ahorita, ¿sabes que traigo en proyecto grabar una canción de, ah, pues, la que le comenté de Teño, que me dejó para que le grabara? Es una canción, pues, es un tema como, como para, de agradecimiento a la familia. Este, tengo ese, ese pendiente y tengo una canción que le compuse a mi papá. Ah, sí, también. Sí, también, y quiero, quiero grabarlas, no todo el disco, pero he perdido esas dos o tres canciones, son como tres. Entonces, tengo unos temas que no he grabado, entonces quiero grabarlas como tres canciones. Como tres canciones más. Sí, y es que ya estamos en otra era, Armando, ya, ya el hecho de que, digamos, grabar un disco, aparte de que sale pesadito grabar un disco. Sí, sale, claro. Este, si se fija, como que ya la, la gente ya estamos como que muy al día. Tienes que sacar un tema, pasa uno, dos, tres meses y saca el otro tema. Ajá. Y puedes sacar el disco completo y el primer mes ya se empieza, ¿verdad? Sí. Quiero uno que está como que dando los... Sí, es verdad, hay que aprovechar. Y la canción de mi papá, esta, se la quiero grabar, a ver si en este mes de diciembre tengo la posibilidad. Ajá. Este, se llama el corrido de Rubén Medrano, el maestro, ¿no? Es que así lo dicen a mi papá. ¿El maestro? El maestro. Ah, ándele. Y a veces saludado para que la escuchen en un disquito. No, 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 está bien, está bien. Entonces van a ser dos las pendientes, ¿verdad? Pero primero va a ser la de su papá. Sí, la de mi compañero Tello también. También la de Tello. Yo creo que las dos se viaja y la grabo juntas, yo creo. Sí. Tengo otro, otro, otro canción más que se llama No nací para ser casado, yo nací para ser soltero. Ay, ay, ay. Esa es otra canción. ¿Y esa sí es verdad o nomás es por la anécdota? No, nomás por la anécdota. Nomás por la anécdota. No, yo no puedo decir eso porque, miren, gacho va. Esa canción es reciente. Es reciente. La compuse porque llegó un amigo y lo llegó bien flaco. Yo lo vi panzón antes, llegó un flaquito. Mira cómo es tu hijo, tengo tres meses divorciado. Mira cómo me quedó, el pelo se me está cayendo, hijo. El bigote me salió blanco, ahora lo tengo negro. Le digo, ¿te lo pintaste? Sí. Entonces, ¿no conviene uno andar de este soltero? No, no conviene. No, yo estoy de la idea que más vale gordito y feliz, ¿verdad? Gordito y feliz. Sí, porque se imagina yo todo flaco. Como los perros callejeros. Sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí, todo ahí como que el que andaba ahorita en el principio, ¿verdad? Sí. Ay, ay, ay. No, no. No, pues esos son los dos temas que tiene en puerta. Sí. Ok. Y luego, Armando, el 2020, ¿cómo viene? ¿Cómo lo siente? Pues, ya hay que darle muchas ganas, Charly. Sí, hay que volver otra vez a ver si puedo arreglar la visa y a ver qué se puede hacer. Y pues seguir invirtiendo. Hay que grabar más temas, más canciones y echarle más kilos a todo, al equipo y mejorar varias cosas. Y bueno, ya que estamos ahorita hablando aquí en Rebelión Grupera de Chihuahua para el mundo, mucha gente nos cataloga a los músicos como que, o sea, unos de fiesteros, otros de canijos y otros que nomás andamos aquí por el hecho como que nomás de andar, sí, como que perdiendo el tiempo. Pero la mera verdad no saben todo lo que implica, todo lo que hay que invertir. Y digamos, en este caso que es Armando Medrano, o sea, que no tiene un grupo que respalde o algo así, este, yo digo que se vuelve difícil al doble, ¿no? Es más difícil, uno solo es más complicado, hay que manejar todo y los gastos pues vienen sobre uno mismo, uno solo tiene todos los gastos. Entonces a lo que le digo es de que, digamos, usted va a grabar un tema, va a grabar un video, pues recae en usted. Hay que aportar, sí. Hay que aportar y este, pues especialmente es de que, pues, todo lo que hacemos los músicos lo hacemos con mucho cariño y siempre con esa gran ilusión. ¿Esa gran ilusión todavía la tiene Armando? Sí, la verdad, sí, Charlie. Sí, todavía. A pesar de que tengo tantos años tocando esto y siempre tengo la ilusión de una presentación, todavía siento nervios de repente, siento bonito cuando de repente llego, cuando hay mucha gente o gente que me pone tensión, ¿verdad? Cuando tengo un momento que se están allá, vamos, platicando, se tengo un asmero tanto, pero... ¿Verdad que no se anima uno? No se anima, ¿no? ¿No es lo mismo? O sea, puedes tocar una cumbia, palillos chinos, no te animas y luego la tocas donde está retacado y ves que la gente está, que te responde hasta la siguiente, la canción. Sí, la gente uno más suave, canto uno mejor y toco uno mejor, ¿verdad? No, pues, la mera verdad, me da mucho gusto que, pues, que tenga la idea de, pues, arreglarlo de la visa, arreglarlo de la visa porque, pues, quiera que no, pues, son dólares, o sea, son livianes. Salir un poquito, ¿verdad? Sí, ¿cómo ves, Charlie? No, no, pues, tatudar y me imagino que sí le hablan, ¿no, de ella? Para contratar. Sí, sí me han hablado, sí, por eso es que traté dos veces y no pude, entonces, pues, hay que intentarlo otra vez y, pues, son varias cosas que hay que ir reviendo, ¿verdad? Sí, siempre hay que tener metas, metas nuevas porque cuando se acaban los sueños, este, se acaba todo y hay que tener siempre pensamiento de, de crecer. De crecer, salir adelante. Salir adelante. Así es, no, la mera verdad, me da mucho gusto que, que tenga eso, ese, ese, ¿cómo se dice? Es, esa inquietud todavía que, porque también tenemos compañeros que están jóvenes y se les acaba el corrido muy pronto. Sí, sí. O sea, bien, bien curioso, bien raro, que dicen, no, ya me retiré. Ah, se queda uno, ¿cómo? Sí, ¿cómo que me retiré? O sea, yo no puedo durar una semana, dos en la casa, o sea, así sin tocar. Sí. ¿Pasa algo, algo, poco difícil? No, no, es que uno trae la, 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 la música en las venas, oiga, en la sangre, oiga, y ya extraña a uno, y yo, digo, es que esta semana, o si no llego a tener trabajo o alguna cosa, no sirve que descanso. Pero ya estoy extrañando el fin de semana, oiga, que, pues, ¿qué onda? Y, y, estoy, estar tocando en acción, o sea, ya está un impuesto. Sí, ya está un impuesto. Sí, ya está un impuesto. ¿Y qué instrumentos toca, Armando? Aparte del teclado. Aparte del teclado, pues, yo, este, le oí un poco al bajocesto, ¿eh? No soy una eminencia, pero, sí, pues, para acompañarme y cantar el bajocesto, la guitarra, también le doy la guitarra, güey. Y con un peine, ¿eh? También. Sí, también con el peine, no, para tocarlo con la boca. La guitarra y le doy al bajo eléctrico también, un poco, también. Este, como le digo, este, no soy una eminencia, pero sí. Pero se defiende. Hago el trabajo, sí, hago el trabajo. Oiga, también me tocó el nube de Chismoso, ahí en sus redes sociales. Subió una foto donde está tocando el acordeón, ¿verdad? Sí, pero antes le daba poquito. Sí. Nomás que ya hace mucho que yo lo dejé el acordeón y ya no, no le doy, pero sí, 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 le daba poquito a la diligencia, toqué el acordeón. Ándele, la diligencia, se nos estaba pasando ese dato. Ese dato. A ver, vamos a hablar de la diligencia. Ahí estuvo usted, Armando Medrano, con este, con Cocheles, ¿verdad? Con el finadito Cheles. Con el descanse también. Descanse. Híjole, qué miedo y gracias. Se está yendo todo. Y nosotros aquí todavía dando lata. Y, oiga, tenemos pacto, qué rollo. Más vale que tengamos pacto porque todavía no nos queremos ir. No. No, no. ¿Cómo estuvo ahí? ¿Cuánto tiempo duró con ahí con la diligencia? Híjole tres años, Erling, nomás. ¿Tres años? Tres años, pero fue bueno, buen tiempo, bonito con ellos. Siempre tuve muy buena relación yo con Cheles, con todos los músicos. Este, Manuel, el chico que también falleció, el tecladista, ¿se acuerda? ¿Chico? Chico. Válgame, ¿se no sabía? No sabía. No. No, ya tiene mucho, tiene, yo creo que como el año casi, o menos, le picó una garrapata. ¿En serio? Sí. Válgame, los dios, pues uno de lo que se viene enterando, oiga, no, pues que paz descanse, chico, este, pues sí, es de los músicos. Me acuerdo de ese señor que a todos le hacía, ¿verdad? ¿Hacía saxofones? ¿Tienes? Sí, fabricaba saxofones. Tenía mucha, mucha de esta creatividad, ¿eh? Sí, no, no, pues que. Y ahí duré con ellos tres años y ahí toqué el acordeón, pues estaba aprendiendo, lo agarraba y cantando, batallaba yo para, pues para este, para cantar el acordeón, estaba muy impuesto, pues estaba haciendo lo posible. No, 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 pero sí, sí me tocó ver esa foto, pues se le digo. Sí. Ah, no vió, en un vídeo donde me llevan a hacer nada, no, donde también se llevan a YouTube, o sea, en camiseta tiránta me llevaron, me fueron y me levantaron los chavos y ahí trae un acordeón y un guitarrista y pues ya, pues me tenían la madrugada, ceronata, la esposa de uno de ellos, pero no hombre, yo en las pachas. Ah, pero pues llegó la voz, que es lo que importa. No, no, pues qué bonitas Qué bonitas anécdotas A ver, dice Morelí Ramírez, ¿cuántas horas está de Chihuahua, la Ciudad de México? La Ciudad de México, como veintidós En camión, ¿verdad? En el avión como unas tres Sí, más o menos Saludos desde Catepec, Estado de México Catepec Saludotes Saludos Armando y Charly, excelentes músicos y voces Saludos Gracias, gracias, muy tremendo Adrián Adrián, saludotes Dice, miren, Gabriela Flores Muñoz Que canta un pedacito de la canción que le grabará a su papá No me la sé de memoria No se la sé de memoria Me sé nomás un pedacito la de Ay, Dios mío Vamos a ver, dice también Roxy Hernández, saludos Lisbeth Acosta, saludos Jesús Rubén Dávila, saludos Y al Dama Chihuahua, nos están viendo Saludos hasta el Dama Vámonos con otra rolita Y nos vamos a poner de acuerdo ahora sí con una canción Para ahí la gente que lo está solicitando Vámonos con una comillacita Esto Dice así Hay una chica que yo conozco Que le gusta mucho el baile Que le gusta mucho el baile Pues siempre me coquetea Cuando me encuentro cantando Hay una chica que yo conozco Que le gusta mucho el baile Siempre me coquetea Siempre me coquetea Cuando me encuentro cantando Música Es una chica coqueta Siempre me coquetea Siempre lleva mini palda Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Música Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un botón de rosas Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Música Música Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Música Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa Música Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Rebelión Grupera De Chihuahua para el mundo Música Ándele pues Ahí quedó esta melodía ¿Esta cómo se llamó Armando? Tienes una carita de ángel Ah gracias Carita de ángel De las canciones de Rigo Tobar Ah de las canciones Sí De los exitazos ¿Verdad? Exitazos Fue una institución ¿Verdad? Sí Así es Ándele pues Ahí quedó Vámonos ahí con los saluditos Ahí los que tenemos ahí Ahí pendientes A ver a ver Cómo andamos Cómo andamos A ver aquí estamos Aquí estamos Dice Saludos Mando y Charly Abel Rodríguez Abel Rodríguez Saludos Dice Daniel García Con diligencia Fueron mis inicios en la música Y me tocó trabajar con Armando Así es El tremendo Dani El tremendo Dani El chavito Y flaquito Pues ahorita Ahorita también andamos Flacón Andamos hablando conmigo ahorita Ah sí Sí Andamos en la pila Diana Rodríguez Hermosas voces Muchas felicidades Saludos Que siga el éxito Armando Gracias Muy amable Ok Dice Norelí Ramírez Y allá Allá aprendo a bailar música mexicana Bella canción Señor Armando Déjese venir para acá Aquí aprende Que hay muchos buenos Para bailar aquí Ah sí Yo no Yo no sé Usted no sabe No pero ¿Qué tal cantar y tocar? No no pues No mucho La lucha Pero Pues todos andamos Dice Miriam Gabriela Flores Muñoz Ea ea Vámonos para el baile Hasta luego A ver dice Lolis Muñoz Buenas tardes Saludos Charlie Buenas tardes Ahí para Lolis Buenas tardes Lolis Lolis Muñoz Que nos está ahí Escuchando Bueno A ver a ver A ver Pues ahí nos habían dicho Que nos aventáramos una Palomazo Un palomazo Pero pues Pues apenas afinamos La guitarra Y sabe que andamos Un poco de nervios Afónicos aparte Afónicos Pero A ver Vamos a ver Cómo andamos Afinando Afinando Vamos a callar aquí La música Y ahora sí Vamos a Vamos a ponernos Ahora sí De aquello Aunque sea un Un cachito ¿Verdad? Ándale pues Dice Cuando lejos Me encuentre De ti Donde quiera Que esté yo Contigo No hallarás Ni un recuerdo De mí Ni tendrás Más amores Conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me hagas Pedazos La vida Si una vez Con locura Te amé Ya de mi alma Estarás Despedida No volveré Te lo juro Por Dios Que me mirá Te lo digo Llorando De rabia No volveré No pararé Hasta ver Que mi llanto Has formado Un arroyo De olvido Abnegado Donde yo Tu recuerdo Gareré Está bien Ándale pues Ahí quedó Esa melodía Sirvan las otras Otras por favor Con el doble de agua Quizá la guitarra Nomás Para que no van a decir Que hay Que como son Y que apretados ¿Verdad hermano? Oiga Charlie La primera Como agua No la primera Sin agua La primera La primera con agua La segunda Como agua Y la tercera Sin agua Sin agua ¿Y a usted Cómo le gusta más? No Con agua Con agua O con aceite El aceite Sí El aceite también ¿Verdad? Me vale más Sí Ya sé Sí Muy bien Ay Armando No te aguantas Armando No hombre Vamos Empezamos a A saltar Sí No 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 Pues de eso se trata De eso se trata Aquí andamos ya casi pegando la recta final Armando Aquí El tiempo El tiempo es suyo Este es espacio Y también Este Pues le aviso Que en esta semana Voy a hacer un especial suyo Voy a hacer un especial suyo Con puras rolas de ustedes Muchas gracias En vivo Pero es de puro audio Ahí para que estén al pendiente Le agradezco mucho a Echarle Ahí para Echarle Trancasos No hombre Todo Le puedo asegurar Que va a tener un exitazo Tremendo Con su Un programa Que está iniciando Y gracias por Por ser el primero Que me haya invitado Aquí Yo soy la patadita De la suerte Sí Ahorita me pone la patadita No sé qué No, no, como no Por la buena suerte No sé No sé cómo funciona Eso de la patadita La buena suerte Pero Pero sí Sí es muy usado Muy usado Sí, no Con los puros deseos Buenos que tengo Para ustedes Con eso tiene No, no Muchas gracias Muchas gracias Mire, vámonos ahí Con algo también De la música viejita ¿Qué le gusta más Armando? ¿Las cumbias o las corridas? Si quiere una corridita norteña Este Ahí está En Viejos Amigos ¿Ustedes tienen José Pedro Jiménez? Viejos Amigos Aquí A ver, a ver, a ver Viejos Amigos Viejos Amigos Sí, ahí sí estaba ¿Cómo sabía que estaba Armando? Porque ahorita vi que La Muy bien, muy bien Ok, ahorita nos vamos ahí Con esa Con esa rolita Está bien Le seguimos pues con los saludos Ahí ya casi En la recta final Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Leticia Guadalupe García Durán Saludos para los dos Éxito Para ambos tan chulos Muchas gracias A favor que nos hace Gracias Ya nos maquillamos Ya, mire Ahorita aquí nos pusimos ¿De cuál fue? Blanco o qué? ¿De la A4 o algo así? ¿De la A4? Sí, de la A4 Sí, para no brillar tanto Para no brillar tanto Miren Gabriela Flores Por las calles de Chihuahua Ay, ándale Como no nos dijeron Antes andamos batallando Para saber cuál Con esa hora Sí, le digo Verónica Gutiérrez Buenas noches Dos grandes artistas Lindo de tu salud Gracias Medina Guadalupe Qué hermoso cantan los dos Gracias Medina Guadalupe Saludos Un abrazo No, pues ahí Fíjese Armando Este tiene buena Buen poder de convocatoria De convocatoria Sí, sí Mucha gente que lo apoya Gracias Qué bueno, qué gusto Este, aquí en Pues en su humilde casa Bienvenido Esta y todas las veces Que quiera Muchas gracias por invitarme Así es Bueno, vámonos con otra rolita ¿Cuál era? Viejos qué? Viejos amigos Viejos amigos ¿Con quién? Armando Merano el cautivador A hui hui A hui hui Déjame verte llorando Déjame estar a tu lado Cerquita de tu alma Cerquita al dolor Déjame verte llorando Quiero secar ese llanto Que estás derramando Por un mal amor Yo soy el mismo de siempre Sigue sangrando la herida Que un día de la vida Me dio tu querer Sigo buscando consuelo Sigo pidiéndole al cielo Que se hace en mi vida Lo que ya no fue Déjame hablarte en secreto Quiero decirte al oído Que mi último nido También fracasó Quiero no me hagas recuerdos Dale al pasado tu olvido Y empiezo otra vida Sin ver tu dolor Alza tu cara de rosa No porque estés derrotada No porque estés derrotada Te humilles el alma Pensando en tu amor Vamos a darnos la mano Somos dos viejos amigos Que estando vencidos Creemos en Dios Ahora es tiempo de escuchar Y esto es Charly Díaz Y su rebelión norteña En Rebelión Grupera Con Charly Díaz Ándale pues Ahí quedó esta melodía ¿Cómo se llamó Armando? Viejos Amigos Viejos Amigos De José José Jiménez Ah no Pues de las caras De los del Papa Sí De las caritas De las caritas Dice Verónica Gutiérrez Los dos guapotes Gracias Verónica Es que nos bañamos Sí Nos tocó baño Nos tocó baño Gracias a Dios Nos bañamos Y sobre todo Que no hizo frío No oiga Estuvo muy suave El día estuvo bonito Sí porque si hubiera estado frío No me baño yo Ah no Ni yo No pues va aquí No el otro día me dice Mi mamá Venía yo traerle al médico Eran las seis y media de la mañana Y vamos Menos temprano Me dice Mi hijo ¿No te vas a bañar? Mi mamá Está lloviendo El lunes No me baño Ni cuando es de calor Que bonito Yanet Medina Ya se está despidiendo Dice hasta mañana Ándale Yanet Medina Saludos Un abrazo amiga Que estén muy bien Dios te bendiga Dice Verónica Gutiérrez Ojalá y sigan cantando juntos Cante los dos una dedicada para mí Porfa Ándale Bueno ahorita que está poniendo eso Este nosotros ya Que tenemos como desde mediados de año Que traemos ahí un proyecto Este de grabar una canción a dueto Con mi grupo Y armando como los invitados especial No más que estamos ahí en detalles Porque tiene que ser una canción Que sea pisteadora Que sea pisteadora Que sea pisteadora Estamos en eso Estamos en eso Ahí le damos la sorpresita De repente Claro que sí Eso ya es para el 2020 Ya en 2020 Primeramente Este año no Este ha sido puro Puro estar en preparación A ver Dice Leticia Guadalupe García Durán Se aventarán un pesadito Un pesadito Será un pedacito Un pedacito Un pedacito de Lamberto Quintero Ándale A ver Lamberto Quintero Ese que Ese se lo mataron Se lo mataron Sí No ¿Y ya para qué? Pues ya lo mataron Ya en otro caso A ver Echese la mano ¿Se la sabe? Un poquito A ver Echese A don Lamberto Quintero Lo enseñó una camioneta Iba con rumbo al salado Nomás a dar Una vuelta Ya, ya, ya Para que no digan ¿Verdad? Saquen las otras Sí A ver Échense una cumbiacita Los dos La cumbia del caracol Ah, chingos La cumbia del caracol Bueno, nomás vamos a decir Esta es la cumbia del caracol Nomás eso dice Canta con gran sabor Igual con el saxofón No traguimos el saxofón Se nos olvidó Dice Daniel Mendoza Villarreal Saludos a mi Charlie Excelente invitado Saludos a Armando Saludos Saludos a mi compañero También este vato canta chido Sí Tremendo Dani Sí Claro que sí Tere Cárdenas de Medrano Aquí estoy señora hermosa Anguiano Sí Anguiano Gloria, saludos Un saludo a tu amiga Así es Guille Quintero También hay de los contactos Que están presentes Pues en Chihuahua Bailando Con la señora Anguiano Ahí Y siguiéndonos también Ahí en nuestro canal Saluditos Ella es de las personas Que siempre está conectada Cuando vamos a trabajar Allá para Para Aldama Para Aldama Ya ve que se ponen a grabar Sí Sí Ella siempre está ahí Echándole Echándole ahí sus comentarios Muy buena vibra Muchas gracias Guille Quintero Dice buenas noches Excelente invitado Lo he escuchado con Gloria Anguiano Saludos al señor Armando Muchas gracias Saludos a tu señor Dice Llena Granados Hola los saludos de California Desde California De California Bueno pues si le digo De aquel lado del charquito Sí Ahí traslomita Dice en el rancho No hay traslomita No hay traslomita Sí Ah no 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 Ahí quedó Ahí quedó Un saludote Quiero precisamente Mandar un saludo A mi compadre Chalillo Treviso Ah ándale Oiga el sueño de dónde Él tiene como Bueno el 2 de oros Tiene usted El acosar Y los espejos Ajá Y el paraje San Juan Un 4 Pues casi nada Casi nada Sí No pues ¿Y cómo le hará Para estar en todo? Pues quién sabe No pues Siempre anda movido Él para todos lados Va para allá Y va para otro lado Ahí estoy Y él sabe que Es un agraviando Es un muy buen amigo Usted siempre me ha apoyado Mucho Sí Sí lo he visto Este a Este señor Este Chalillo Muy activo en sus redes sociales Sí Tiene mucho apoyo de él Que bueno Que bueno me da gusto Me da gusto Porque en realidad En estos tiempos Hay muy poca gente Que tiene la mano Que me apoya uno ¿Verdad? Así es Así es No 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 es todo Es todo Este vámonos a ver acá También tengo ahí saludos A ver acá Dice Juan López González García Que andamos los fans De Chihuahua bailando Es todo Es todo Qué bien Qué bien Qué bárbaros Que lleguen a mil ¿Verdad? Que lleguen a mil Sí Lleguen a mil Ahí está Ahí está A ver acá A Leticia Lucero Mandándole saludos Ahí para el tremendo Mario Para Yajelín Pérez También Ahí saluditos Saluditos Sé para ellos Sé para Maloga Y Viridiana Saluditos Saludos Bueno Vámonos pues Con otra rolita Y esto Dice así Saluditos 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 De México De México De México para el mundo Les traigo esta linda cumbia Es un ritmo muy sabroso No es una salsa Ni es una rumba Lo baila la cubana La venezolana Y la mexicana Es la colombiana Pero la que mejor baila Es la tremenda colombiana Que lo baile Celia Cruz Esa es la cubana Que lo baile Rosa La venezolana La venezolana Y Lorena Herrera Es la mexicana Y Sofía Vergara Es la colombiana Muévelo 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 Ay Que sabroso lo mueve Como aguapa chocolate No como estar batiendo nieve Muévelo 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 Ay Que sabroso lo mueve Como aguapa chocolate No como estar batiendo nieve De México para el mundo Les traigo esta linda cumbia Es un ritmo muy sabroso No es una salsa No es una rumba Lo baila la cubana La venezolana Y la mexicana Pero la que mejor baila Es la tremenda colombiana Que lo baile Celia Cruz Es la cubana Que lo baile Rosa La venezolana Y Lorena Herrera Es la mexicana Y Sofía Vergara Es la colombiana Muévelo 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 Ay Que sabroso lo mueve Como aguapa chocolate No como estar batiendo nieve Muévelo 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 Ay Que sabroso lo mueve Como aguapa chocolate No como estar batiendo nieve Ahora es tiempo de escuchar las mejores rolitas del Estado Grande Ay gente Que brinquito Mi conjunto ya empezó Se tamba Se tamba Se tambalea 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 Y pisa Pisa La miliable En Orteña En Rebellion Grupera Con Charlie Dias Andele pues Y como se llamaba la cancion Se llamaba La cumbia mexicana La cumbia mexicana Esa cancion Este Yo la recuerdo mucho En el Terraza Plaza Gardin Oh Y la tocamos mucho Si 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 Oiga Que bonitos tiempos Va esos del Terraza Fíjese que si Fue una Una empresa Que pues Trabajo muchos grupos Y pues Ahí se vino mucho a conocer Con la gente Si este Los cautivadores Siempre trabajaban Sábado el domingo Siempre eran los dos días Los dos días Y alternábamos Así el sábado Como uno Y el domingo También eran los mismos Y este Pues era un ambiente Muy chave Tardeado A los domingos Y duele la noche Era Era cuando los grupos Nos preocupábamos Por tener equipo Era cuando Nos preocupábamos Y ahorita Ya la gente Ya Ya no hay músicos De antes Ya todos quieren No pues rentamos a poner O que llegan con Dos o tres bocinitas Andele Como que Como que Los cambios A mí en lo personal Me gusta más La escuela antigua Sí La escuela antigua Que los grupos Se identificaban Porque Mira es que este trae esto Este trae el otro Y mira este Y ahora no Ahora vas y ves un grupo A un evento Y Y el equipo Y están unos bajitos O dos de esos modernos O sea Si se escucha Los amplificados Pero no es lo mismo No es igual No es igual Fíjese yo Lo recuerdo Los cautivadores Ahí en el Terraza Jardín Este La más querida ¿Te acuerdas? Sí Este Portillo Portillo Este ¿Siempre eran los estelares Ustedes oiga? Sí Pues así nos tocó Algunas veces Sí Nos daban buen lugar La gente Seguía mucho el grupo Este Que le iba a decir Yo cuando entré con ellos Este A tocar Pues empecé a ir ahí A tocar Y ya se me hizo Pues Muy buena onda La gente muy Muy amable La gente se portaba Ahí con nosotros Todavía a veces me mandan mensajes Personas De ese tiempo Y señor Ya me yo sé Te conocían Entonces en Jardín Y nací así en ahí Y bueno Se gana en 1910 Y veo creer Andaba ya con ¿Quién? ¿Quién andaba en 1910? Miguel Hidalgo ¿Quién es? En la marcha Zacatecas En 1800 Andaba con la marcha Zacatecas Sacando la marcha Zacatecas Ande No, así No, bonitos Bonitos tiempos ahí Sí Y luego Ponían ustedes algo Decía el nombre Cautivadores Era con ¿Qué? ¿Una pantera? Era una pantera Una pantera Los cautivadores Yo le agarraba parecido Como a los temerarios Sí Sí nos decían Sí Y es que No lo decíamos nosotros No lo decían en la compañía Que grabábamos Ah, y con Diza Con Diza Y fue los que sacamos El logotipo Sí Y desde que salió el disco Salió Esa pantalita arriba El nombre De los cautivadores De los cautivadores Sí, se veía muy padre Pero Nuestra idea es que es Un zorro ¿No? Sí, un zorro Un zorro Y luego Ustedes los cautivadores Con la pantera Y luego así Así para arriba Y luego ponían algo Muy brilloso En el escenario Una tela Una tela muy brillosa Se caracterizaban Los cautivadores Por eso Oiga, cuando empezamos A ir a Estados Unidos A las primeras veces Que nos sacaban la promoción Para Phoenix Y Tuxan 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 Este Tienen unos sacos Que mandamos a hacer Así como unos Brillitos Así como hilos Así Y les damos Las cortinas Las cortinas Las cortinas Oye, ahora Ahora le cambiamos Ahora los que traemos Así que sacos Color rojo Guindas Vamos a poner Las cortinas Guindas Las cortinas Guindas Andele Ay, ay, ay Miren Un saludo También de pasada A Gina Granados Gina Saludos Ahí está Ahí presente Doña Gloria Que no nos deja morir Gloria Andele ahí como Como la dama A Carmen Rico Dice Hola, hola Hola Carmen ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos dándoles saludotes Saludos Carmen Ahí está, sí Oiga, y en Estados Unidos Alguna anécdota Que tenga que diga Que no sé Que nos quedamos tirados O sin gasolina En medio del desierto O que fuimos a tal lugar Y nos trataron mejor Que un grupo Mucho más famoso O algo así Que se le haya quedado Grabado De los de Estados Unidos Pues Una vez Fuimos a tocar Las viejas Y no dimos con el Que nos contrató ¿No dieron con el? No Llegamos al salón Que nos citaron Y ni lo conocían Ah Oye Llegamos A Yoquilla Y luego ya sin dinero Sin dinero O sea Con cierto estado Para 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 Yo lo que Llevaba más dinero Cuando fui aquí Cuando venía Oiga Se me ha pasado Cuando usted Nos fue a ayudar En el Alburquerque ¿Se acuerda? Hijo Ese En el Fantasía En el Fantasía Ahí Nos echó la mano Usted Y el Güerito Se me olvida el nombre Sí César César Chávez Y me acuerdo Que fue a comer Las primeras veces Que los empecé a tratar Ajá Y este Que oscilan allá Y ustedes con la troca Llegaron allá con troquitos ¿Cómo le hicieron? No Pues regresamos Con la bendición Y Y Yo Ahí vine ¿Quién le pedí prestado? No sé ¿Quién le pedí A prestado? Todavía se los debo Me prestó 300 dólares ¿Quién oye? Mi señora Ah usted se los presteó Yo no sé Hice un guardadito Y Pues préstamelo Y que cuando regrese Y que vine ¿Qué fue? No Como ahora sí Que venía como los perros De la cola entre las patas Sí No No Yo Pues es que uno va Pues como siempre ¿No? Con la ilusión de Los de un poquito más Sí, claro Y Y si nos tocó la de malas Sí Me decía Me decía Me decía Teyo Oiga Estos están muy chavitos Este Llegaron a Nosotros queríamos Bueno Todos estaban muy chavos Pero Estaban más chavitos Estaban más chavitos Sí Y este Nosotros éramos En 1910 No sé Y nosotros ¿Qué? ¿Qué éramos? De 1924 Por algo Sí Más o menos Sí Estuvo buena Esa anécdota Oiga Nosotros cuando íbamos En camino Yo en la troca Pues es que en la troca Hay una sola cabina Para viajar Es muy incómoda O sea Hijo eso Digamos Con dolorosa espalda Yo esa troca Apenas la había comprado Y No, no Este Pues la compré Ese mi nueva No era nueva Quedábamos pasando Al puente Y que empieza El perro A oler por todos lados Y que Me asusté Me asusté Dije Digo ¿Cómo estoy? O sea ¿Por qué no le chequé? O sea ¿Por qué no le chequé De todos lados? ¿Por qué uno no sabe Que trae un mueble Seminuevo Que le hagan escondido Sí Y en cuanto Vi el perro Que era bien insistente Yo si me asusté Dije Ya vale Y eso Se me quedó Me grabó De esa vuelta Gracias a Dios Que no sacaron nada Más que unas revistas Ahí todas feas Sí Unas que estaban ahí metidas Y estas Y no No sé Oiga En los cautiveros Esa vez nos querían Nos querían Creo que Cuatro mil quinientos dólares Y el Del salón Traía creo que Los dos mil Y no los quiso Agarra que el vato Dijo No Ah sí Que se lo regresó Se lo regresó Y hasta ya no se dio nada Sí Y nosotros Y nosotros Estábamos así como que Los dos mil Y los dos mil Y los dos mil Se fueron Y luego cuando se abren Dieron No Quiero regresar Otra vez Hasta la madrugada Esperando Nosotros veníamos Hijo ese Dije ya de perder Como para los gastos No Pues ustedes no tienen la culpa No Se les tenía que pagar No 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 Sí me acuerdo Y yo ya Después de ahí traía Cuídate Y yo Que después descanse Que al último Dije no No se preocupe Digo pues ya Ni para los gastos Pues ya Los que tenemos que perder Vemos nosotros Ustedes no Ustedes no No pero pues Ahí sí fuimos parte del grupo Ahí sí Oiga ya por eso De hecho Ustedes se hubieran quedado mejor Ay Dios mío No es que sí pasa Oiga De hecho No sé si fue la ocasión Que usted nos acompañaba En verdad Me cae un directo de dinero Oiga También Es que no oiga Es que Tiene uno que cuelga Por todos lados O sea Se sufre a veces Se sufre Es que no es fácil La carrera Este De músico Es difícil A veces Este Hay que poner Y a veces hay que A veces saca uno Pero gracias Que siempre le ayuda a uno Así es Así es Mire Dice Benny González Buenas tardes Tengo muy presente Armando en el terraza Que llegaba con una gabardina ¿Era una gabardina negra? Sí Sí Yo también lo pedí presente Benny González Dije ya llegó el charro negro Ah sí Oiga sí Una vez me decían que parecía vampiro Ah sí Sí Porque andaba corriendo En la sierra Ajá Me dejé el camión Y me usaban los tequilitas Y yo corría A ver y a ver y a ver Y le saco la gabardina Se me levantaba Y luego decían Ahí en el grupo Decían Hombre Pasó el mundo En lo oscuro Parecía vampiro Y sigo siendo vampiro Todavía Anda de noche Sí Y no duermo Me da sueño de día A mí también También Sí A mí me dicen Que por qué me da sueño No somos vampiros Entonces Sí Somos vampiros Ya humanos Ya tenemos el puro espíritu Ajá Puro espíritu Vampiresco Somos los Batman Amy González Saludos Dice que ya está presente Amy González Saludos 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 Leticia Guadalupe García Durán Y aquí sigue dando Lata para Armando Si se viente un pedacito Sujo por ti Por favor Ay Ay Mi corazón Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia Que pienses en mí Para Ay Ahí está Ahí está Ahí está Ahí complaciendo A Leticia Dice Abigail Rubio Gil Hola Saludos desde Orlando, Florida Qué guapo Lindo anoche Desde Orlando, Florida Saludos hasta allá Aquél al charquito Saludos Ahí tras Lomita también está luego Nunca le tocó ir a Orlando Orlando no, a Seattle Oregon sí le tocó ir Oiga y próximamente Esperemos que ahora que arregle lo de la visa Que también ande Porque mire Yo sé que Aunque están de tecladista Cantando Hay mucho trabajo para allá Hay mucho trabajo para allá porque hay un compañero Que se puede aquí de Chihuahua, está en Las Vegas Y le va muy bien A este tecladista le va muy bien Entonces pues como usted no tengo ninguna duda Porque la voz norteñota El estilo, la gente que recuerda Aquellos tiempos, le va a ir muy bien Bueno y como grupo también Más amor para otras fiestas Así es Pues a ver si arreglamos también la visa a nosotros y nos vamos todos juntos Pero no revueltos Ahora sí que Armando Para llenar la agenda Hay que llenarla desde enero Desde enero hasta ya Bueno Espero que algún día se me conceda Trabajar no más de enero A noviembre Y diciembre descansar Descansar, ¿no? Sí Es cuando más salgo de trabajo Oiga, pero los grupos grandes Así le hacen Así le hacen Sí, digamos la banda MS ¿Qué termina? El No, el Como en las primeras semanas de diciembre Sí Y se avientan hasta enero Pero pues oiga, pues son grupos Se dan el lujo Se dan el lujo Son grupos que cobran dos millones y medio de pesos Por una presentación Imagínense Pues imagínense nosotros con los dos millones de pesos A nosotros nos hizo guapos, Dios, pero pobrecito Pobrecito Es que no se puede tener todo en la vida No, no se puede Y gordito Y gordito Yo sí soy gordito Sí, yo también No, no, no Está flaquita, Armando ¿Cuál, flaquito? ¿Ya la llevaba para arriba? Sí Pues yo no la puedo bajar Ay, Dios A ver, a ver, a ver Dicen Ay, ¿dónde está? Aquí se me movió Híjole, no ¿Dónde está? Montse Montse Vázquez Mandándole saluditos Ah, sí De Adri García ¿Verdad? Mandándole saludos Ahí está un momento para Luis García Dice Silva Arboleda Saludos, Armando ¿Cómo andan, amores? Ando como el video bus, Martín Martín, ¿cómo anda usted? Nomás nos van a ver como el Titanic ¿Por qué? El Titanic es un rote Sí Y el video bus es retacado Y cargando por tarjeta Saludos, Martín Silva Ah, yo pensé que pues Que como el Titanic se atoró Y pues ya se fue para abajo No, pues el hundido Sí Se hunde ya no sabe Oiga, pero está mejor estar metido, ¿no? Metido, perdón Yo dije, no, 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 no Fue así Saludos, Martín Silva Un abrazo Hugo Línea Saludos, compadre Y para su compa también Saludos, Armando Gracias Ándale, pues Saludos, Julián Ya está, ya está Bueno, pues Vámonos, vámonos ahí A continuar con más melodías Pero antes Con este pequeño ambiente De Chihuahua para el mundo Con lo mejor De nuestra música norteña Y ándale pues Vámonos con esta canción ¿Cómo se llama, Armando? Esta canción se llama Ya se te acabó la cuerda Ya se te acabó la cuerda Ya no bailas como antes bailabas Eras tronco Quedabas al suelo Muchas vueltas Y no te gastabas Pero el día que te vieron Sin clavo Aquellos malvados Te dieron la espalda Jesús siente perder la partida Y caer desde arriba Hasta el suelo Se rompió por completo Tu orgullo Y así como ruedas Todavía te quiero Voy a levantar tu orgullo Como ya te lo había prometido Yo no soy como aquellos que fueron El abismo de tu precipicio Yo no sé pisotear la caída De un ser que te ha dado Traiciones y olvidos Desde siempre perder la partida Y caer desde arriba hasta el suelo Se rompió por completo Tu orgullo Y así como ruedas Todavía te quiero Rebelión Grupera De Chihuahua para el mundo Con lo mejor de nuestra música norteña Ay, ay, ay Ahí quedó Ya se te acabó la cuerda Se acabó la cuerda Ya no bailas como antes bailabas Pues ahora mejor Sí, ya dependiendo de la alcanza Ya no sale corriendo Sí Ay, ay, ay No, qué rolón Armando También esa garganta de la cuerda De aquayotas Vámonos con los saluditos De nueva cuenta Benny González Qué buena rola Abigail Rubio Gil Qué bonito es lo bonito Armando, ¿verdad? Un saludo para Judith, mi hija Ah, sí, Judith aquí está Ahí para Judith, hija Gracias por tus palabras Dice que Qué precioso estás, papito bello Te amo Guapo no estoy Nomás te estoy empenado para atrás No, no, no No se haga, no se haga Que más saludos, hija Te amo Usted échese porra Usted diga No, pues Yo como digo, mira Es lo que hay Pues es que ya llevo como unas Ocho cirugías Sí Una embalsamada Y cinco liposucion ¿En serio? Botos Y dicen que no le va tan bien Yo no puedo hacerme una sencilla ¿Cómo se llaman las piedras? ¿Qué estás? De la peli De la peli Sí, pues es que sabe que me gusta mucho el refresco Y ya me tocó Repara las piedras del riñón Así es Ya anduve sufriendo Dicen que es como un parto, ¿verdad? Dicen No sé A lo mejor duele más Pero no Es horrible Es horrible Juan Antonio Gaitán Caro Saludos para el cautivador Saludos 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 Próximamente Tengo El fin de semana Tengo un evento particular Privado Fiesta privada Y tengo unos contratos Allí para la sierra Para aquí San Juanito Ay, ay, ay Con este frío Imagínense Hay que rentar una cabaña Con una chimenea Para poder dormir a gusto Ahí tengo un pasamontañas Si quieres se lo presto Para que sacan hijos El pasamontañas Está muy bien No se crean ¿No la confundieron en la sierra? No Imagínense Para que se oye fracosa Este Para diciembre Ya tengo unos compromisos Que hay que ir para allá Y hay que echarle ganas Y ¿Qué más me preguntó? Le pregunté A ver ¿A dónde le podemos hablar Armando Medrano? Mi teléfono Es el 614 174 25 63 174 25 633 En la orden Y mis redes sociales Armando Medrano El Cautivador Y mi página De YouTube Perdón Sí, YouTube Este se llama Armando Medrano El Cautivador La A mayúscula Y la M mayúscula La primera letra La primera letra De Armando Y la M No, lo demás Son minúsculas Ok Armando Medrano El Cautivador Ahí en YouTube Para que se suscriban Allá a su canal Para que le den like A sus videos Claro que sí Se me echan la mano ahí Ahí es donde tiene Los videos oficiales Los últimos tres Los últimos tres oficiales Y también aparecen A veces nada más Como Armando Medrano El Cautivador Pero ya directamente Pues está mejor En el canal Así es De todas maneras Armando Medrano Nomás hay uno Y es El Cautivador Gracias Mero, mero Así es Bueno Vámonos con otra rolita Y ahorita regresamos Ya para Pues para despedirnos Ahí ya Porque Armando Pues tiene que dar a carretera Vamos a Frías Primero a Santa Isabel Este ahorita Le mando saludos A toda la gente Que Bueno A todos De hecho A toda la gente Que nos apoya Pues un agradecimiento Por todo el apoyo Que me dan Y este Y ahí seguimos Y al rato Le regalo unos discos Este Pues más que menos Los puedo hacer llegar Pero a ver Cómo lo hacemos Ahí ya está De manera se le va a ver ¿Verdad? Vámonos con esta comisita Se llama ¿Qué bello? ¿Con quién? Armando Medrano El cautivador A hui hui A hui hui ¿Por qué me miras Así? Mientras me visto Sin ti Recuerda bien Este cuerpo Que fue tuyo A placer Para amar Y callar Ya no te enojes Los labios Y me insinúes Tus ganas Eres tan bella Y sensual Que no sé Si miré Ahora o mejor Después Y aunque te deseo A morir Que importa Esta es la última vez El orgullo Puede esperar Pero me arrepiento En el piso Y donde sea Y tómame Qué bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mí Qué bellos Son tus celos De hembra Que sientas Cada vez Que me voy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mientras me he visto otra vez Tú me preparas el té Siempre escucha esa mentira usual Que no me deja marchar Confiada te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor después Y yo que te deseo morir Que importe ser la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso y donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de él Qué sientes cada vez que me voy Rebelión Grupera de Chihuahua para el mundo Ándale pues Ya regresamos Eso Y agarramos el rollo Se nos olvidó que se acabó la canción Oiga, sí, fíjese Ya estamos bien concentrados Sí, estamos bien concentrados Se nos fueron casi dos horas Platicando bien a gusto No, no Y para la otra entrevista Que más delantito hagamos Vamos a hacer la entrevista Pero vamos a tener aquí unas Ya que más tiempo de calor Un whisky 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 Y nos aventamos una carnita Ya está Y ahí lo transmitimos Para que vean que también No nomás es puro wiri wiri Sí, sacamos la guitarra Y nos hicimos unas rollitas No, vamos a estar transmitiendo Hasta las tres de la mañana Ay, ay, ay Ah, Benny González Se despide Buenas tardes Y muchas bendiciones para los dos Oscar, Adrián Trujillo De las mejores voces de Chihuahua Armando Merano Gracias Muy amable Ahí está el tremendo Chelito Martínez Carvallo Saludos a excelentes músicos Toda la admiración Y respeto Gracias ¿A él sí lo saca? ¿A quién? A UCL Sí, cómo no Sí, sí Con mi compadre En Paz de Escalo Un excelente bajista Muy buen bajista Estaba viendo sus videos Y dije Ay, caray Un talo de ojos Sí, no Muy buenos Muy buenos Muy buenos para tocar Así es, Manolo Saludos Saludos a UCL Anda ahí con La nueva corriente De Martín Juárez Así se llama el grupo Si, ¿verdad? Si andaba con Melo Pero ahora anda con Ese otro grupo Sí, andaba Esta señora de los pescadores Creo, ¿verdad? No sé, no los conozco bien Bueno, el chiste es que anda Echándole trancas Dios lo bendiga Y adelante Así es Bueno, pues Armando Pues ya llegamos Al final Al final Lástima que se terminó Sí El festival de hoy Sí Es el rey Me está diciendo No Me acordé De no sé quién No, no, no Ay, yo no No, no Qué feo No, no se te vaya Serio Se supone que esto es serio Estamos serios Sí Bueno Vamos a despedirnos Con lo que empezamos ¿Qué le parece? Muy bien, Charly ¿Algo que quieras agregar, Armando? Pues lo único que quiero agregar Es mandarles saludos A todos nuestros amigos Y a sus amigos también, Charly Porque tengo muchos amigos Que son amigos suyos también Pero los míos son míos Y los suyos son suyos Sí, ya los agarramos Oigan, vamos a estar Le platico un chiste Antes de terminar Dígame Este es para ti Este es para mí Llegó el padre De cuenta Llegó un señor A la iglesia Le dijo Padrecito Padrecito Dijo Véngase Tengo un pendiente Tengo un problema ¿Qué, hijo? Están repartidos A los muertos En el panteón El diablo y la muerte ¿Cómo, dijo? ¿Cómo que están repartiendo? Vamos, dijo El padrecito Corrió con todo el sotano Y luego a bendito Ajá Y llegaron A la puerta del panteón Y oigan que Decían Este es para ti Este es para mí Este es para ti Este es para mí Y este es para ti Este es para mí Se la pasaron mucho tiempo Y luego ya después Dijeron Y estos dos que están aquí Y dijo Eso me lo dejas a mí Y salieron A correr Lo que pasa es que Eran unos rateros Están repartidos El dinero Pensaban que era La muerte del diablo Oigan No, pues ya nomás Este, mandarle salud A todos los buenos amigos Que tenemos En las redes sociales Y amigos Que tenemos en persona También En común En común Este, a todos los Los colegas Músicos también Un saludote Un abrazote para todos Y desearles todos Nuestros mejores deseos Y mucha bendición Este para todos Y que tengan una Próxima ya Feliz Navidad A todos Así es Ya se acabó este año Con sus familias Gracias a su señora Por apoyarnos Ahí nos está poniendo En producción En producción Y ahí está Al pendiente En esto En esto que se llama Armando Es un proyecto nuevo Que pues prácticamente Lo empecé como el jueves Por ahí El jueves Y gracias a Dios Hemos tenido respuesta Les agradezco Esto se llama Rebelión Grupera Desde Chihuahua para el mundo Y en esta noche Tuvimos al señor Armando Medrano El cautivador Gracias Armando Gracias Y nos despedimos Gracias ¿El del qué? ¿El del qué? Tengo un corazón de perro Ay, dolor Bye, bye Primero me hablas Que vaya pronto Que aún me quieres Y aquí estoy Luego me corres Y me rechazas Yo no comprendo Qué es lo que soy Soy como un perro Perro callejero Siempre hago caso Sin condición Primero me amas Y me acaricias Después me hieres El corazón Tengo un corazón De perro Al que tú rechazas Lástimas sin compasión Ese que a tus pies Lo tienes Dispuesto a todo Por ti mi amor Soy un perro Que te ama Que entrega todo Todo su amor Soy un perro Callejero Que está contigo Sin condición Soy como un perro Perro callejero Siempre hago caso Todo por ti Por ti mi amor Soy un perro Que te ama Que entrega todo Todo su amor Soy un perro Callejero Que está contigo Que está contigo Sin condición Ahora es tiempo de escuchar Las mejores rolitas Del estado grande Y va con todo Y así suenan Y así suenan Atrevidos De Chihuahua Eso es Y eso es Charly Díaz Y su rebelión norteña A hui hui En rebelión grupera Con Charly Díaz Rebelión grupera De Chihuahua para el mundo Con lo mejor De nuestra música norteña De Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua Gracias por ver el video.